¿Cuándo va a remitir la Junta de Castilla y León el proyecto de presupuestos para el año 2017? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, señoría, usted pregunta al cuánto, yo lo que me pregunto es el qué. Entonces, hasta que no tengamos claro el qué se puede presentar, difícil que le pueda contestar al cuándo. Es muy fácil, leas el Estatuto de Autonomía, hay una obligación que si se dan las condiciones se puede cumplir y si no se dan las condiciones no se puede cumplir. Y entre otras cosas el Estatuto de Autonomía dice que se presentarán unos presupuestos, obvio, partes intermedias, que cumplirán los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para el ejercicio por los principios y la normativa estatal y su elaboración y gestión se efectuará con criterios homogéneos a los del Estado. En definitiva, señor Izquierdo, cuando se den las condiciones para poder presentar unos presupuestos de la comunidad para 2017, entonces le diré el cuándo. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo, Roncero. Sí, más o menos es la respuesta que ya anunció la semana pasada la vicepresidenta en la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno, en la que venía a decir poco más o menos que les faltaban todos los datos para presentar el proyecto de presupuestos. Claro, yo después de escucharla me preguntaba con un tremendo estupor cómo es posible que la consejera de Hacienda le dejara hacer tal ridículo a la vicepresidenta, diciendo que no había datos económicos. Mire, señora consejera de Hacienda, cuadro macroeconómico, este es el acuerdo de estabilidad remitido por el Reino de España, por el Gobierno, en abril, en el que se cita que el crecimiento del PIB será un 2,4% y que el objetivo de déficit para el 2017 será el 0,5%, por cierto, avalado con su presencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Para la regla de gasto, usted que necesita el índice, la tasa de referencia nominal, para el 2017, aprobado por el Consejo de Ministros, el 2,2%. Los anticipos a cuenta los puede calcular el Gobierno aplicando la ley de financiación de las comunidades autónomas. Y usted sabe que las transferencias finalistas cogen los presupuestos prorrogados del 2016 y utiliza las mismas. Y si después son otras, pues modifica usted los créditos y no hay ningún problema. Es más, si todos estos datos tuvieran que ser actualizados, el propio Gobierno podría remitirlos a las Cortes Generales para su aprobación. Y esto es lo que vamos a hacer los socialistas en estas Cortes de Castilla y León. Pedirle al Gobierno de España que actualice, si es preciso, esos datos para poder debatirlo. Exíjaleselo usted al señor Montoro y no pongan disculpas, que es lo que vienen haciendo habitualmente. Es más, mire, si tenían alguna duda, podían haber hecho, al menos como el presidente de Extremadura, piden un informe al Consejo Consultivo, pero no se lo piden al señor Montoro. Porque esto ya es el colmo, pedírselo al Gobierno en funciones, que nos está culpando de los siete males. Si no hay un presupuesto, pues hombre, el Gobierno está en funciones, pero está para otras cosas. Para nombrar al señor Soria, que me imagino que será un premio por su conocimiento de los pareses fiscales, por desmantelar la minería en Castilla y León, o por reconocer la enorme talla política del señor Herrera después de pedir su dimisión. Mire, el problema es que ustedes, señora consejera, vuelven a utilizar las instituciones para sus intereses porteristas. Y no es la primera vez que lo hacen en Castilla y León. ¿Se acuerda de cuando usted secuestró los presupuestos de 2012 para que no se conocieran los recortes que iba a haber antes de las elecciones andaluzas? A eso es a lo que ustedes se dedican habitualmente en el manejo de las instituciones. Porque lo único que ustedes pretenden es saltarse la ley con la excusa de que no pueden hacer presupuesto porque no hay gobierno y que no hay gobierno porque no lo hemos respaldado los socialistas. Pues tenganlo claro, no hay gobierno del Partido Popular porque lo han rechazado 180 diputados en el Congreso, no solo los 85 del Partido Socialista. Pero tenganlo más claro aún, el voto del Partido Socialista no va a servir nunca para investir al presidente de un partido investigado por varios delitos de corrupción. Eso, ténganlo más que claro. Ustedes saben, señora consejera, que si no hay nuevos presupuestos, el año próximo no podrán iniciar nuevas inversiones, no podrán abrir nuevas líneas de subvención, no habrá IT en Soria y todas estas cosas las tendrán que explicar, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes pensaran primero en Castilla y León antes que en los intereses de su partido, estarían haciendo lo mismo que van a hacer todos los ayuntamientos socialistas de esta comunidad autónoma. Presentar los presupuestos para que el año que viene pueda haber nuevas inversiones y pueda haber nuevas actuaciones. Esa debería ser su responsabilidad legal, política y moral. Piénsenla si la cumplen o siguen haciendo el ridículo de no presentar los plazos por defender exclusivamente los intereses de su partido. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señor Izquierdo, se equivoca ahora usted y se equivocó su partido en el año 2011. Y se equivocó porque nos criticaron muchísimo que no hacíamos los presupuestos y trajeron aquí a darnos lecciones a la señora Carmen Aguayo, si no recuerdo mal. Y nos acusaron de electoralistas, pero los únicos electoralistas fue el señor Rodríguez Zapatero por no hacer los presupuestos, electoralismo total, para evitar los recortes. Y la señora Martínez Aguayo y entonces su presidente, el señor Riñán, por hacer unos presupuestos que después tuvieron que recortar, después eso sí, de las elecciones andaluzas, en más del 10%, más de 3.500 millones, el mayor recorte de la historia. O sea, que no me venga usted aquí a dar lecciones ni su partido, porque elecciones las justas, es decir, las justas. Pero además, mire usted, usted habla de oído, habla de oído como hacen siempre y sueltan ahí cosas que no tienen ni sentido. Mire, nosotros, y me ha llamado esta mañana, por cierto, la consejera de Extremadura, me llamó hace poco la consejera de Asturias, entre otras cosas, para ver lo que hacemos nosotros. Mire usted por dónde. O sea, que es que ustedes muy listos, pero sus consejeros donde gobiernan nos están llamando para ver qué hacemos. Y mire usted, ya le digo que lo que aprueba el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que informa el Consejo de Política Fiscal y Financiera, según la Ley Orgánica de Estabilidad, no tiene ninguna validez, en tanto el Consejo de Ministros no lo aprueba, lo eleva al Congreso, y es el Congreso el que tiene que aprobar todas esas, el techo de gasto, el déficit, el escenario presupuestario, que no, mire usted, que después ha habido un Consejo de Política Fiscal, que usted no se lee la Ley Orgánica y no se la sabe. Es una pena que me esté preguntando por esto y usted esté tan mal informado. Entonces, todas esas cuestiones que le digo y que aparecen en la ley, y también en nuestra Ley de Estabilidad, que habla de un techo de gasto, un mes después de que se apruebe por el Gobierno de España el objetivo individual para Castilla y León, que evidentemente no está aprobado, no se puede hacer un presupuesto hasta que no tengamos todos esos datos. No sé por qué vía, si lo aprobará el Congreso, si al final el Gobierno hará una prórroga, el Gobierno de España me refiero, habrá una prórroga y fijarán los objetivos. Desde luego está claro que el Gobierno en funciones no puede hacer un presupuesto. Que ustedes han querido que exista ese Gobierno en funciones, ustedes, los socialistas. Y se han portado francamente mal, porque no han pensado en el bien de los españoles, sino en su propio partido. Entonces, mire, no me venga aquí reclamando ahora que hagamos un presupuesto que no se sabe cómo va a estar y que no se sabe con qué previsiones para que después tengamos que hacer lo que Andalucía, recortar el 10%. Mire usted, a ver si somos un poco más responsables y no exigimos lo que ustedes no tienen en ningún momento y ninguna responsabilidad para apoyar ahora a alguien, algún Gobierno que haga los presupuestos generales del Estado. Muchas gracias.